¡Vaya! Lo mejor es que escuches mi rueda de prensa entera Bueno, yo no soy de pedir, soy de hacer Mi trabajo es tomar decisiones, ¿no? Y nosotros sabemos cuál es nuestra realidad Siempre jugamos con este... con este hándicap ¿Por qué vamos a frenarnos, no? Todo lo contrario, ahora mismo... Hombre, ahora mismo... Lo doy por bueno Pero... pero... pero bueno Cuando no tienes nada, tienes muy poco que perder Bueno, no sé Yo creo que tú mismo te puedes responder, ¿no? Pero más nos preocuparía saber por qué pasa Pero no ha sido así, eso es hablar por hablar Y eso es una utopía, eso es imposible Como tú bien has dicho, la lógica te aplasta y... ¿Qué vas a hacer? Pues solo un comentario más Seré el primero en decirlo Hasta siempre, familia, muchas gracias